Por segundo año consecutivo Puebla será sede de la cumbre latinoamericana del café a realizarse del 22 al 24 de agosto y contará con la asistencia de 13 países y dos estados con el único objetivo de intercambiar experiencias exitosas. La cumbre se realizará en el Centro Expositor y contará con la asistencia de 250 expositores incluidas las cuatro empresas que compran el 70% de la producción de café del estado. Vamos a tratar de que en esta cumbre latinoamericana en estos 15 mil metros de exposición que tendremos en el Centro Expositor podamos nosotros lograr números importantes en materia de citas de negocios que ayuden a que nuestros productores, a los productores poblanos, los productores de todo el país, de todos los estados que estarán aquí y que las naciones que acudan con representación puedan llevar a cabo esas citas de negocios. De la cafeticultura dependen más de 46 mil familias de la Sierra Norte, Nororiental y Negra y se tiene una derrama económica superior a los 1.700 millones de pesos cada año y se continan más de 76 mil hectáreas en 54 municipios. Tendremos la participación de 13 países, incluido el nuestro por supuesto, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Puerto Rico, Ecuador, República Dominicana, Guatemala, Perú, Nicaragua, Honduras y Panamá. La cumbre también contará con el pabellón poblano, con artesanos dedicados al tema del café. La entrada será gratuita para todo el público en general. Con imágenes de Ramsés de La Lanza, informó para Puebla Noticias, Daniel Caro.